hola queridos amigos tengan todos un corte saludo deseo que se encuentren muy pero muy bien para aquellos que por primera vez visitan nuestro canal los invito para que se queden hasta el final del vídeo y que si tiene algún comentario lo pueden dejar abajo en la cajita de descripción bueno para el día de hoy vamos a realizar este collar está realizado en nudos muy sencillos que ya veremos en el transcurso del tutorial tiene materiales también muy fáciles recordemos que cada material los podemos reemplazar quiero enviarles un saludo muy pero muy especial a aquellos que cada tutorial me acompañan y que siempre están allí apoyándome bueno vamos a ver entonces los materiales vamos a cortar los hilos y pues a empezar nuestro proyecto del día de hoy de acuerdo así que vamos tijeras e hilo para el proyecto del día de hoy he elegido esta escala de colores tratando de que se puedan diferenciar entre ellos para que podamos identificar cada nudo y el procedimiento de nuestro collar entonces como siempre lo digo en cada tutorial no es necesario que sea el mismo hilo yo siempre utilizo hilo encerado pero ya veremos en proyectos más adelante que utilizamos incluso lana podemos utilizar cualquier tipo de fibra o más natural o material de acuerdo bueno voy a colocarlos por acá a un ladito vamos a necesitar un dije para el centro de nuestro collar vamos a necesitar dos avalorios que van al final del cordón acompañado de estos dos rocayitas y vamos a necesitar unas pequeñas puede ser mostacilla esos plata tibetana para aquellos que me han preguntado dónde consigo el material yo habitualmente lo compro en las mercedías y si desean que para algún proyecto en particular solamente para realizarlo contáctese conmigo que yo tengo un kit para para cada tutorial que les puedo ofrecer bueno vamos entonces a cortar los materiales y a empezar nuestro proyecto tomamos el hilo más largo lo doblamos a la mitad emparejando nuestras puntas queda doblado entonces vamos a pasar una de nuestras puntas por el avalorio que elegimos más grande y luego pasamos las dos puntas por la rocalla podemos elegir cualquier tipo de decoración yo utilizo estos porque son como compro por volumen pues son los que habitualmente tengo pero recordemos que podemos utilizar cristales podemos utilizar infinidad de materiales y llevamos hasta el final de nuestro doblez tanto el avalorio como la rocalla aquí ubicamos al centro para que el hilo quede de la siguiente manera vamos a hacer un nudo simple para que nuestra segundo piecita no se deslice por el cordón que vamos a realizar solamente una lazada no necesarios dos ahora vamos a realizar el cordón que hemos realizado en otros tutoriales pero para las personas que están llegando por primera vez vamos a explicarlo un poco lento el hilo que tengo en mi mano derecha lo voy a girar entre pulgar e índice girando hacia el centro si hacia el centro y el hilo que tengo en mi mano izquierda lo voy a pasar por encima a mi mano derecha y cada vez que tengo el hilo en mi mano derecha lo giro hacia el centro nuevamente paso el hilo que está entorchado por debajo a mi mano izquierda y tomo el otro hilo en mi mano derecha así es de que solamente gira el que está en mi mano derecha y siempre pasa por debajo de esta manera vamos haciendo nuestro cordón el largo del cordón depende de la longitud que queramos para nuestro collar en este proyecto que yo voy a realizar en el día de hoy voy a dejarle aquí 25 centímetros cuando llegamos al largo deseado solamente tomamos el hilo del lado derecho lo pasamos por la parte superior de nuestro cordón y entramos por el bucle que se forma haciendo un nudo de una sola lazada tomamos nuestro segundo hilo tomo la mitad de mi hilo lo sostengo con mi mano izquierda y con mi mano derecha voy a hacer una doble lazada desplazo el nudo hasta la parte superior este es el nuevo hilo y este es la otra extensión o sea que la guía es este de acuerdo voy a dejarlos de un lado y el hilo que tengo aquí lo paso por debajo este es el hilo y con él voy a hacer sobre este hilo que está aquí una lazada hacia arriba paso por debajo y hago una lazada hacia adentro vamos a llevar bien hasta la parte superior del nudo de cada lado quedando los dos hilos al centro ahora esta es la guía y esta la guía estos dos hilos son los que vienen tejiendo el cordón en la parte superior tomamos esta guía en mi mano derecha y el primer hilo que está del mismo lado hace un nudo festón hacia mi izquierda voy a dejar estos hilos de un lado tomo esta guía en mi mano izquierda y el hilo que está por debajo hace un nudo festón en dirección a mi derecha los dos hilos que quedan al centro se cruzan y hacen un nudo festón tenemos nuevamente las dos guías al centro tomo mi guía en la mano izquierda y el hilo que está aquí lo paso por debajo hace un nudo festón hacia mi derecha regresa por debajo cambio la guía a mi mano derecha y hago un nudo festón hacia la izquierda dejo de lado estos dos hilos tomo mi segunda guía que viene desde arriba en mi mano derecha y el otro hilo lo paso por debajo haciendo nudo festón hacia la izquierda regresa por debajo y la guía la paso a mi mano izquierda y hacemos un nudo festón a la derecha nuevamente las dos guías quedan al centro las cruzo y hacemos un nudo festón entre ellas vamos a repetir una vez más el procedimiento estas dos guías son las que vienen desde arriba en el cordón tomo la primera en mi mano izquierda hago un nudo festón hacia mi derecha regresa por debajo y hace nudo festón hacia mi izquierda dejo de nuevo estos dos hilos a un lado tomo la segunda guía en mi mano derecha por debajo tomo el otro hilo y hago nudo festón hacia mi izquierda regresa por debajo cambio la guía de mano y hago nudo festón a mi derecha tomo las dos guías al centro las cruzo y hago nuevamente un nudo festón entre ellas este procedimiento lo vamos a repetir hasta el largo deseado en total son nueve figuritas cuando hemos llegado al final de nuestras nueve figuras tomamos nuevamente el mismo hilo y vamos a hacer un rombo o una pieza más pequeña una lazada a la izquierda regresamos a la derecha y salimos tomamos nuestra segunda guía en este caso el tercer hilo hago por debajo una lazada a la izquierda y otra a la derecha tomo los dos hilos del centro y hago un cruce cerrando con nudo festón de esta manera los hilos me quedan más unidos porque ahora sobre esta parte de aquí vamos a conectar los hilos de colores que tenemos ya cortados tomamos nuestro primer hilo del mismo color del cordón pasándolo por debajo vamos a hacer al nodo alondra tensamos muy bien porque necesitamos atar todos los hilos por debajo vamos a hacer una extensión del lado izquierdo pasando el hilo de su mismo lado con una lazada aseguramos bien y hacemos lo mismo con el hilo del lado derecho una lazada de esta manera nos ha quedado la extensión vamos a llevar firmemente el hilo hasta la parte superior para que no nos quede ningún hilo pendiente vamos a tensar uno a uno para que nos quede bien puesto nuestro hilo allá en la misma forma vamos a conectar aquí todos nuestros hilos tomando en cuenta el orden de nuestros hilos empezamos con el primer hilo del lado izquierdo lo paso a mi mano derecha y voy a llevar todos los hilos que están por debajo con nudo festón horizontal llevándolo fuertemente el nudo para que quede bien sostenido a la parte alta conectado con el cordón que tenemos aquí este hilo lo vamos a dejar de un lado no lo vamos a tejer ordenamos nuevamente nuestros hilos y traemos el primer hilo nuevamente a mi mano derecha y vamos a repetir el procedimiento con todos los hilos que están debajo con nudo festón horizontal nuevamente la guía con la que acabamos de tejer la dejamos de un lado ordenamos nuevamente nuestros hilos y continuamos el mismo procedimiento con nuestro tercer hilo mano derecha y nudo festón con el resto nuevamente dejamos nuestra tercer guía de un lado no la vamos a utilizar ordenamos los hilos y continuamos con nuestro cuarto hilo el sexto ordenamos nuevamente nuestros hilos este es el cordón y esos son los hilos tejedores giremos un poco nuestro tejido ahora en el último hilo que nos quedó este vamos a anexar nuestro primer pequeño avalorio lo llevamos hasta el final y con el mismo hilo vamos a regresar tejiendo vamos a apoyarnos con un alfiler más cerquita para poder girar sobre este hilo que va a ser nuestra guía ahora vamos a tejer los siguientes siete hilos sin mezclar el cordón recordemos que el cordón está formado por cuatro hilos este no lo vamos a tocar cuando llegamos al final con el hilo que venimos tejiendo vamos a conectarlo al cordón pasando por debajo y hacemos una lazada hacia la derecha acercamos bien esa lazada a la parte superior regresamos por debajo y hacemos una segunda lazada firme a la parte superior y este hilo lo vamos a pasar por debajo que no se nos vaya a mezclar no lo vamos a utilizar pero lo vamos a dejar debajo bien ahora tomamos el siguiente hilo y vamos a hacer exactamente lo mismo lo vamos a llevar con nudo gestón y lo conectamos a nuestro cordón nuevamente pasamos por debajo hacemos una lazada hacia la derecha subimos bien el hilo regresamos por debajo y hacemos una segunda lazada para completar nuestro nudo nuevamente pasamos este hilo por debajo para que no se nos vaya a mezclar ahora bien nuevamente tomamos el primer hilo que tenemos al lado izquierdo lo llevo a mano derecha y repito el procedimiento de las dos líneas anteriores cuando llegamos al final el último hilo hace exactamente el procedimiento de conectar al cordón lazada por encima y regresamos por debajo al lado izquierdo vamos a girar nuestro tejido levantamos un poco la escama que acabamos de hacer la puntita que acabamos de hacer ordenamos los hilos y vamos a repetir el procedimiento cuando empezamos esta figura todos los hilos en dirección a la derecha con el primer hilo lo tomamos como guía y hacemos nudo festón presionando bien hacia la parte superior con cada uno de los hilos siguientes también repetimos el procedimiento con cada uno de los hilos hasta agotar como lo hicimos en la primera parte en el último hilo vamos a conectar de nuevo nuestro pequeño avalorio nuevamente vamos a repetir todo el ciclo como lo hemos hecho en estas dos partes vamos a conectar nuevamente por debajo a trabajar y hacemos esta parte de nuevo un tipcito para que quede bien firme esta parte de aquí es en la primera lazada la llevo hacia la parte superior pero no la tenso tan fuerte luego cuando hago mi segunda lazada la llevo hasta la parte superior pero pasándola por debajo desde aquí es donde yo tenso allí es donde yo tenso y el nudo se desplaza uniéndose bien a los otros nudos que están en la parte superior de esa manera va generando la curva perfectamente vamos a tejer hasta completar siete puntas desde siete picos en este momento voy tejiendo la número cinco cuando lleguemos a la mitad de la número siete vamos a incluir nuestro dije así es de que dependiendo de la caída del cuello de la persona va a colocar cinco siete siempre en número impar porque la pieza que lleva el dije es la que va en el centro así es de que vamos a completar nuestro ciclo hasta completar seis y medio cuando tenemos ya nuestras seis puntas y media no vamos a incluir el avalorio pequeño que tenemos ahí vamos a colocar uno de nuestros avalorios más grandecito pasamos por nuestro dije y regresamos por el mismo avalorio tensamos el hilo para llevar las dos piezas hasta el inicio pero antes de llegar hasta la parte superior dejamos un pequeño espacio entre el avalorio y el dije entonces voy a buscar el orificio y voy a introducir mi alfiler de tal manera que quede ese espacio para que para que el dije que se pueda mover para que el dije quede libre y ahora sí podemos continuar con nuestro tejido para terminar la figura como lo hemos venido haciendo durante todo el collar como estamos en la punta número 7 entonces ahora vamos a tejer adicionalmente a esta figura vamos a tejer 6 más de tal manera que la número 7 es el centro de nuestro collar aquí podemos ver entonces que nuestro dije ha quedado libre y hemos tenido entonces ya la mitad de nuestro collar así que como este es la mitad como lo dijo anteriormente ahora vamos a repetir estas 6 que tenemos aquí la vamos a hacer en el otro costado para que nos quede nuestro collar completo bueno aquí ya le estamos viendo la forma a nuestro collar antes de continuar con el el cordón que hicimos al inicio que nos falta en esta parte de aquí vamos a cortar muy cerca como siempre dejando un milímetro y a cortar los hilos que están por debajo de nuestro collar precaución cortamos el último nudo el último hilo que hizo el último nudo sellando así nuestro tejido y evitando que se nos vaya a soltar de pronto alguno de los nudos luego cortamos el resto de los hilos teniendo despejado entonces ya esta parte vamos a sujetarnos con un alfiler y vamos a empezar exactamente como terminamos aquí el cordón recordemos tomamos nuestros hilos más largos que son la guía en este caso y con ello vamos a hacer un nudo festón y con los otros dos hilos empezamos por el lado izquierdo hacemos una lazada al interior pasamos por debajo y hacemos una lazada al exterior tomamos nuestra otra guía y el hilo que queda por debajo hace una lazada hacia el centro y una hacia el exterior con los dos hilos del medio vamos a hacer un nudo festón y ahora sí vamos a empezar a hacer los rombos más grandecitos tomamos el hilo por debajo y hacemos dos lazadas hacia el centro pasamos por debajo y hacemos dos lazadas o sea un nudo festón tomamos nuestra segunda guía pasamos por debajo el hilo y hacemos un nudo festón hacia el centro regresamos por debajo y hacemos un nudo festón a la salida o sea hacia la derecha nuevamente con los dos hilos cruzamos y hacemos un nudo festón cerrando nuestro pequeño rombo esta figura que acabamos de hacer debemos hacerla de la misma distancia que hemos hecho este este hicimos nueve así es de que vamos a completar los nueve ya tenemos entonces nuestros nueve rombos vamos a dejar esto sin tejer y vamos a empezar a hacer entonces nuestra trenza como lo hicimos acá nuestro entorchado recordemos con la mano derecha hacemos el espiral y pasamos por debajo exactamente como lo hicimos en el inicio lo vamos a hacer en la misma longitud y luego decoramos al final cuando llegamos al final deseado tomamos uno de los dos hilos damos la lazada por encima de nuestro tejido y con el mismo hilo que hicimos la lazada vamos a agregar nuestro avalorio nuestra rocayita igual que como lo teníamos en el inicio pasamos nuestro segundo hilo y por último colocamos nuestro avalorio redondo nuestro balín piedra lo que tengamos a disposición pasamos y para asegurar que no se nos vayan a salir hacemos un nudo simple no tenemos ningún problema porque al quemar queda firme y no se nos va a salir cortamos los dos hilos que nos quedaron en los extremos del cordón ahora solamente nos queda asegurar nuestros dos cordones los cruzamos entre sí y con un hilo del mismo color vamos a hacer un nudo simple firme pero que permita desplazar los cordones este es un broche que utilizo muchísimo cuando desconocemos la medida de la persona que finalmente va a utilizar el collar pero si lo conocemos podemos hacer un tejido diferente en otro tutorial lo veremos algunas opciones de tal manera que no necesitemos hacer un cordón que se pueda deslizar sino que quede un broche con un cierre más personalizado hacemos unos cuatro nodos planos más o menos verificamos que el cordón quede libre al desplazarse con un poco de presión para que no se suelte y cortamos y quemamos derretimos con la llama de nuestro encendedor un poco de cera para que pueda desplazarse más fácilmente y como siempre damos un pequeño baño de luz a nuestro proyecto para generar un poco de brillo y que la cera se derrita un poco espero que les haya gustado como siempre lo digo porque es con todo mi amor que yo preparo estos tutoriales si tienen alguna sugerencia para mejorar este proyecto por favor no duden en dejarme sus sugerencias abajo en la cajita de descripción a mí me gusta muchísimo realmente compartir mis conocimientos pero también me gusta muchísimo aprender como siempre lo digo yo no lo sé todo no es mi última palabra yo sigo aprendiendo tengo muchísimos años de conocimiento de experiencia pero todavía soy una novata solamente me resta darle las gracias a cada uno de ustedes por permanecer hasta el final del vídeo espero verlos en el próximo muchísimas gracias y hasta pronto adiós chau Gracias por ver el video.